¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos. Gracias por estar con nosotros una vez más en la Ventana Cultural de Telesur, que visibiliza manifestaciones culturales, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, les damos la más cordial bienvenida a este espacio y de inmediato revisemos qué hemos preparado para ustedes en este Somos de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En Malasia, una pintora autista de 17 años dedica su tiempo a crear una serie en homenaje a los trabajadores de la salud. Hace 122 años nace Federico García Lorca, poeta y dramaturgo republicano fusilado por los franquistas durante la Guerra Civil Española. Este 5 de junio se conmemora el natalicio número 97 del artista venezolano Jesús Soto, uno de los máximos exponentes del arte cinético. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Es parte de lo que estaremos abordando en esta edición de Somos del día de hoy. Gracias por estar con nosotros y de inmediato iniciamos, pero conéctense antes a través de arroba Somos Telesur en Instagram y Twitter y arroba María P. Telesur. Pausa y venimos para contarles más de la jornada cultural de nuestra América y el mundo en Somos. Iniciamos la jornada cultural del día de hoy. Lo hacemos en Bolivia. El gobierno de facto de este país eliminó el Ministerio de Cultura, que será absorbido por el Ministerio de Educación, según anunció este jueves Yanine Áñez. El pasado jueves 4 de junio, la presidenta de facto de Bolivia, Yanine Áñez, anunció la eliminación del Ministerio de Cultura, el cual será absorbido por el Ministerio de Educación de este país. Este recorte ministerial se suma a la eliminación del Ministerio de Comunicación y Deportes, bajo la excusa de ahorrar dinero y reinvertir en la salud. Estas afirmaciones se dan en medio de escándalos de corrupción por las máquinas de detección de COVID-19 y de la represión contra las culturas indígenas. En torno a esta noticia anunciada este jueves, vamos a ver algunas reacciones en Twitter acerca de la eliminación del Ministerio de Cultura, si lo vemos allí en nuestras pantallas. Músicos Académicos veo la cuenta arroba musicacadémicos, dice un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad. Es la opinión de Lucía Dallens, percusionista boliviana, música de Micobo, cultura boopinión. Allí están algunas reacciones acerca de la eliminación del Ministerio de Culturas y revisamos otra. Mondakovsky lo dice, en Bolivia la señora Yanine Áñez, con legitimidad cero, pero sí con militares de escoltas, decidió hoy eliminar el Ministerio de Culturas plurinacional de Bolivia. Lo dicen algunas cuentas en Twitter a través de reacciones que se producen una vez se elimina el Ministerio de Culturas en Bolivia y revisamos otras. María Fer Antunia dice, desde el movimiento de trabajadoras culturales de Bolivia conectadas, nos manifestamos por este retroceso absurdo. Arroba Yanine Áñez, Bolivia no puede ser un estado plurinacional sin culturas. Las culturas están de luto. Y allí vemos entonces algunas de las manifestaciones a través de la red social Twitter acerca de la eliminación del Ministerio de Culturas. Seguimos con más informaciones. En Estados Unidos continúan las protestas contra el racismo a raíz del asesinato de George Floyd. Miles de personas corean cerca de la Casa Blanca la canción de Soul, Apóyate en mí, que se ha convertido en un himno para los manifestantes. Las movilizaciones en Washington, D.C. se suman a las que se registran desde el 26 de mayo. En cerca de 140 ciudades de Estados Unidos. Un día después del asesinato de Floyd en Minneapolis. La música ahora también forma parte de las protestas. Apóyate en mí es una canción que cobra fuerza en las protestas de Estados Unidos, en la lucha por los derechos de la comunidad afrodescendiente y por la justicia y la reivindicación. Más informaciones en Benin. La artista Angelique Gijo, conocida por su activismo y sonido global armonizado, expresa que el COVID-19 expone las fallas del capitalismo, ya que las protestas contra el racismo subrayan que el silencio es complacencia. Escuchamos parte de algunas declaraciones. Expone la hipocresía de los países ricos que intentan dar elecciones a las personas sobre pobreza, cuando también cosechan pobreza y daño. Quiero decir, es una locura ver el recordatorio de que COVID-19 es. Entonces la codicia ha fragilizado nuestro sistema, nuestro ecosistema, nuestra humanidad, nuestra libertad, todo. Así que hoy es una llamada de atención para todos nosotros, que no debemos sentarnos a un lado viviendo en una sociedad donde hay tanta injusticia, desigualdad de riqueza. Creo que lo que está sucediendo en los Estados Unidos ha estado sucediendo para siempre. Ahora quizás es una gota demasiado. El odio a la gente negra se concentra en ese momento y luego le mostró al mundo y al pueblo estadounidense que por el silencio, al aceptar que la forma en que la gente negra puede ser asesinada en cualquier momento, si si quieran, es insoportable hoy. Estamos en el siglo XXI. Parte de las declaraciones en las que se habla desde Benin que el silencio es complacencia y así lo dicen artistas alrededor del mundo. En Malasia, Wanjamila Wanja Fulvari, una pintora autista de 17 años con su arte, tecnología, habilidades creativas, pintó la pandemia a través de los post milenarios conocidos como Generación Z. Un homenaje a los trabajadores en primera línea durante esta pandemia por el coronavirus. La artista Archa Mila, como también se le conoce, creó su serie Nuestros Héroes en homenaje a los trabajadores que luchan contra el coronavirus. Maja Mila expresa que recopiló todas las historias que vio en las noticias diarias sobre el coronavirus para crear su serie. El artista también mostró con orgullo uno de sus lienzos representando a personas vestidas en azul con grandes ojos oscuros que parecían preocupados por encima de sus máscaras. Además, una de sus obras fue seleccionada para una campaña de sensibilización del Ministerio de Salud en ese país. Es así como la adolescente encontró una manera de mantener viva su pasión por el arte a pesar de la cancelación de las presentaciones y de las exposiciones. Mi nombre es Wanja Mila, conocida como Arja Mila. Tengo 17 años y cumpliré 18 años en junio de 2020. Vivo en Changalam, Selangor, Malasia. Realizo muchas pinturas de coronavirus durante la pandemia de sensibilización. Recopiló todas las historias que vi en las noticias diarias sobre el coronavirus, así que dibujo todas las líneas frontales y las estadísticas en mis pinturas. El coronavirus es peligroso y tengo más tiempo libre en casa y puedo hacer muchas pinturas sobre lo que aprendo durante la pandemia. Nuestros héroes. Allí tenemos entonces a una artista adolescente en Malasia. Tenemos más para ustedes luego de esta pausa. Los esperamos. Arroba somos Tele Sur en Instagram y Twitter. Arroba María P. Tele Sur. Los espero. Seguimos con más informaciones en Somos. Les contamos que hoy hace 122 años nació Federico García Lorca, poeta y dramaturgo republicano fusilado por los franquistas durante la Guerra Civil Española. Vamos a repasar parte de su historia y de su obra a continuación. Hace 122 años nace Federico García Lorca, un poeta y dramaturgo republicano quien fue fusilado por los franquistas durante la Guerra Civil Española. Su fusilamiento se dio al ser señalado como espía ruso y por su orientación homosexual. García Lorca fue parte de la Generación del 27. Vivió en Madrid, donde compartió con los más grandes de su tiempo el surrealista Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel y el poeta Rafael Alberti. Las creaciones literarias de Federico García Lorca se consideran emblema de la cultura antifascista. Esto lo convirtió en una víctima del franquismo durante la Guerra Civil. Su obra poética fue recogida en la antología Libros de Poemas de 1921, el primer romancero gitano de 1928, uno de los más populares, y el poema de Cantejondo de 1931. Poeta en Nueva York, escrito entre 1929 y 1930, no se publicó hasta 1940. Tierra y Luna también fue parte de su obra. García Lorca, junto con Ramón Valle y Clan, es uno de los escritores más importantes del teatro español en el siglo XX. Trágico Media de Don Cristóbal y Retablillo de Don Cristóbal son solo algunas de las obras dramáticas de este escritor. El público y Así que pasen cinco años fueron las obras consideradas y representables por su influencia del psicoanálisis, el hecho teatral, la revolución y la homosexualidad. La poesía de García Lorca y su teatro acompañan la resistencia republicana del famoso Madrid que bien resistes. Parte de la historia entonces de Federico García Lorca, corrijo, y vamos a revisar reacciones en Twitter acerca de esta importante fecha para la literatura en todo el mundo. Revisamos algunas de las cuentas. Lo dice la cuenta Acountable y vamos a revisar otra cuenta. En la viñeta aparece junto a otro genio de la poesía, Leonard Cohen, a quien acabamos de mencionar, que compuso la canción Take These Walls en 1986 para el álbum Poets in New York, un disco tributo a Lorca. Y allí vemos la imagen que se puede ampliar. Siéntate, Leonard, que desde aquí se ve Granada muy bien. Leonard Cohen, a Federico García Lorca, revisamos a Angelina Llamera, tal día como hoy en 1898, nací en Fuente de Vaqueros Federico García Lorca, donde estará tirado su cuerpo, donde están los huesos de tantos españoles que al día de hoy aún están en silencio. Allí vemos entonces parte de unas imágenes que se dicen a través de algunos medios de comunicación y que reclaman, pues, dónde está el cuerpo de Federico García Lorca. Allí vemos otra de las cuentas, arroba Fonsi Loaiza, un día como hoy en 1898, nació el poeta Federico García Lorca, el fascista Keipo de Llano, dio la orden para asesinarlo. Conviene no olvidar, en España, el cadáver de este genocida está en la Basílica de la Macarena y el de Lorca sigue en alguna cuneta. Allí parte de las reacciones en las redes sociales en el día de hoy, que se cumplen años del natalicio de Federico García Lorca. Y vamos a cambiar de tema. En Argentina, la plataforma Soy Autor invita a la segunda edición del concurso internacional de narrativa juvenil y la inscripción estará disponible hasta el próximo 3 de julio. Todos los autores de más de 18 años que escriban en lengua castellana pueden participar con obras originales e inéditas. Allí lo vemos. El premio será la publicación del texto ganador por el reconocido sello editorial, Keipo, dentro de la colección Zona Límite. El jurado estará compuesto por dos importantes autores, cuyos nombres se darán a conocer al finalizar el concurso. Las bases para participar se pueden consultar en www.soyautor.com.ar y los textos deberán presentarse a través de la misma. La obra ganadora se dará a conocer el 8 de septiembre de este año y este concurso se enfoca en un tipo de literatura pensada para un público específico. Los jóvenes de 12 a 22 o 23 años, aunque es una delimitación que no es del todo estricta y que aborda además temas de interés actual para los jóvenes e incluye géneros o temáticas como lo fantástico, la distopía, lo paranormal, el romance o ciertas formas del realismo, entre otros. Concurso Soy Autor a través de la página que vemos allí, soyautor.com.ar, concurso literario, y allí tienen los botones que pueden cliquear para ingresar e inscribirse. También en Argentina, la Bienal Sur invita al tercer encuentro virtual para debatir sobre los futuros posibles del arte, considerando el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus. Revisamos nuestra multiplataforma informativa www.telesurtv.net. La nueva cita de Bienal Sur se realizará el próximo sábado 6 de junio a las 12 horas local en Argentina vía streaming y contará con la presencia de personalidades residentes en España, Francia, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Perú y del país anfitriol de la Bienal. La conducción del referido evento de la vitrina del arte mundial estará a cargo de la directora artística de la Bienal Sur, Diana Wexler, quien y de su director, general Aníbal Yosami. La reunión además representa la culminación de una primera etapa de tipo virtual con miras hacia la edición de la Bienal Sur del próximo año. En este 2020, por la pandemia del coronavirus, pues han sido estos encuentros de manera virtual sin duda un importante aporte para debatir temas interesantes de la actualidad y de la pospandemia. Allí tenemos nuestra página www.telesurtv.net. Momento de hacer una pausa con las informaciones culturales de la jornada. Estamos de vuelta con más. Los esperamos. Volvemos en Somos con más información. Hoy hace 97 años nació en Ciudad Bolívar, en Venezuela, el artista Jesús Soto, uno de los máximos exponentes del arte cinético. Vamos a repasar parte de su vida. Jesús Soto estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicada en Caracas, Venezuela. En 1950 se fue a París cuando daba inicio el movimiento de arte cinético en el año 1955. Con la influencia de Antonio Edmindo Monsanto, director de la Escuela de Artes, llega a París. Se siente inconforme con lo que en ese momento se hacía y se traslada a Ámsterdam al encuentro con las obras de Van Gogh y de Montréal, quien le suscitó la idea de dinamizar el neoplasticismo. El desarrollo de la obra de Jesús Soto partió del cinetismo perceptivo, desde estudios en blanco y negro basados en efectos moiré, planos activados mediante el color y vibración retiniana de líneas, provocado por la interacción entre figura y fondo, para así llegar a la conquista total del espacio, una manera de incluir al espectador en obras de arte de tercera dimensión en la que se convierten en parte de ella. En Ciudad Bolívar, su lugar natal, fue inaugurado el Museo de Arte Contemporáneo Jesús Soto en agosto de 1973. Nace por el deseo del artista venezolano de promover el arte y la cultura en su tierra natal, donde para entonces no existían museos de este tipo ni galerías de arte. Un lugar vanguardista que tiene 700 obras de Jesús Soto que pertenecieron al artista en las décadas de 1950 y 1960. y las de otros 130 artistas internacionales. Se pueden apreciar obras de tendencias artísticas como el estructuralismo, el neoplasticismo, el arte óptico, el cinético, el monocromático, el arte geométrico y el arte concreto. Parte entonces de la vida del maestro Jesús Soto. Pero vamos entonces a recuperar o a mostrarles algunas de sus obras que han sido intervenidas no solo en esta ciudad, sino con todas las ciudades, unas más importantes del mundo. Caracas es una de ellas. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con las obras de Jesús Soto. Entre las obras más icónicas de Jesús Soto están La Esfera de Caracas en Venezuela, inaugurada en 1997 en la autopista Francisco Fajardo, convertida en uno de los íconos culturales de la capital. Esta obra es una de las más importantes que realizó el artista, en la que plasmó su concepción del arte cinético como parte del entorno urbano con la iluminación y el color. Otra de sus obras que adorna los espacios caraqueños se encuentra en el Teatro Teresa Carreño, ubicado en Bellas Artes, titulada El Cielo de Soto. Forma parte de este espacio que es tipificado como un aporte a la cultura arquitectónica de la capital. Su mágico diseño transporta a todos los que admiran su trabajo. En la serie Penetrables se encuentra Penetrable Azul, la cual permite al espectador vivir una experiencia óptica y táctil. En ella se puede sentir una lluvia de cuerditas por todo el cuerpo mientras se palpa. El cubo virtual azul y negro le da la vida al arte creado por el maestro. Resultó ser una de las figuras más importantes de las obras que tienen movimiento o parecen tenerlo. Se encuentra ubicada en Caracas. Los cuadrados sobre blanco y rayado definen un pensamiento de Soto. La obra debe ser capaz de suscitar la emoción de quien la contempla e infundir conocimientos. Los Penetrables constituyen su obra maestra. En 1967 presenta en la Galería Denis René Muro Panorámico Vibrante, que es la primera versión de un Penetrable integrado en un muro. En 1969 crea su primer Penetrable verdadero. Estos trabajos tienen diferentes composiciones. Algunos son grandes espacios de juego, como en las instalaciones formadas por miles de hilos de nylon que penden del techo creando una selva imaginaria que cada uno recorre a su antojo. En otras ocasiones impera el sentido monumental de ocupación del espacio. Soto creó estructuras geométricas que en repetición clónica alcanzan grandes dimensiones. En las obras de Soto las personas pueden caminar e interactuar. Se ha dicho que su arte es inseparable del observador. Solo puede estar completo con la ilusión. Hermosa la obra de Soto. Sin duda el importante legado, uno de los máximos representantes del arte cinético, no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo. Y nos vamos. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Somos del día de hoy. Nos vamos con este tema que se llama La Barca de Oro, de Serenata Guayanesa, pero también de Jesús Soto, quien aparte de ser el máximo representante del arte cinético, tenía su debilidad musical y guitarra en mano. Sin duda en su ciudad natal dio una que otra serenata. Ambos oriundos de Ciudad Bolívar con este tema los dejamos. Gracias por estar con nosotros. Una vez más en la ventana cultural de Telesur, arroba somos Telesur en Instagram y Twitter, arroba maria ptlesur. Hasta pronto. Yo quiero esta noche, yo quiero esta noche, con todo placer, cantarle a la tierra, cantarle a la tierra, que me dio nacer. La barca de oro, el timón de plata, la guilla de acero, las velas de nacar. Hasta aquí llegamos y afundió la barca, y los pescadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la guilla de acero, las velas de nacar. Hasta aquí llegamos y afundió la barca, y los pescadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la guilla de acero, las velas de nacar. Hasta aquí llegamos y afundió la barca, y los pescadores dan su serenata.